¿Qué significa exactamente esto, Machiavelli, los superpoderes para este tema? Sí, significa, Pancho, que por ahora el gobierno no tiene la cantidad de diputados para aprobar la ley de poderes especiales que necesita para evitar nuevos decretos de necesidad y urgencia. Sobre las restricciones... Sobre las restricciones y la gestión de la pandemia. Ahora la vamos a repasar, porque dato mata relato. Después de que el presidente habló, habría que preguntarse, permitime la salvedad, ¿por qué el presidente dice lo que dice? ¿Está apurado el presidente? ¿No tiene los argumentos o quien les escriba los discursos? Habría que analizarlo, pero son preguntas que uno se plantea cuando escucha al presidente pifiar y después tener que pedir perdón. Pero no sobre el presidente. Fíjate, Carla Bisotti dijo que con las vacunas que habían llegado hasta ahora se habían ahorrado, no sé qué cuenta hizo. 5.500. 5.500. Ahora lo vamos a ver, ahora lo vamos a repasar. Pero no obstante, ¿qué puede pasar concretamente en cuanto a restricciones? Bueno, el gobierno está aplicando el semáforo epidemiológico. Esto significa que, a diferencia de la fase del año pasado, hoy dice que por la cantidad de contagios que no bajan, no bajan, este es el dato fundamental, no bajan, pero preocupan si lo que está aumentando, que son la cantidad de muertes, van a prorrogar el decreto que tiene aplicación hasta el 11 de junio. Esperando que en una de esas, por algún tipo de negociación política, puedan tener los elementos necesarios para una ley. Pero no va a presionar, más allá de lo que hoy pasa en la Argentina con este tipo de restricciones, que incluye los semáforos de los fines de semana como alerta máxima para evitar las salidas. Y también impide las salidas nocturnas y algunas reuniones, obviamente, sociales y las comerciales a partir de la apertura de negocios. En un ratito lo vamos a repasar, qué es lo que vamos a poder hacer y qué no. Exactamente, porque se viene, esto empieza la semana que viene. Pero, insisto, vamos con algunos números para entender dónde está la gestión de la pandemia, dónde está la verdad de la gestión del gobierno de la pandemia. Mirá, la Argentina, repasamos con la información anterior, la Argentina se ubica más o menos en el puesto 30 en la cantidad de contagiados, ahí lo ves, por habitante en total. Esto desde que comenzó... En el mundo. En el mundo. Pero ahora cuando empezás a hilar más fino y salís de ese puesto que va variando de acuerdo a los contagios diarios... Sí, los testeos, supongo. Por supuesto, porque además los testeos que tenemos sabemos y coinciden, incluso fuentes oficiales, que están por debajo de efectivamente los infectados reales, que por bajo testeo da mucho menos. Dice que hay que multiplicarlo por 5, por 4, por 5, por 3 reconocen incluso fuentes muy cercanas del gobierno. Bueno, olvidémonos de ese puesto que en realidad, a ver, de 194, 96 países que hay en el mundo, estar 30, digamos, no sé... Bueno, es complicado. Es complicado. Ahora, esto es más complicado. Estamos en el puesto 9 de mayores contagios con más de 4 millones. Pero en los 8 puestos anteriores, los países tienen mucha más cantidad de habitantes que la Argentina. Recordemos que en términos globales, la Argentina es un gran, digamos, a ver, terreno inhóspito, con poca densidad de población, solo concentró en el AMBA, pero después con mucho territorio sin población. O sea que por la cantidad de habitantes, estar en el puesto 9 con más de 4 millones de contagiados oficiales es muy alto. Ahora, fíjate esto, estamos en el puesto 12 en cantidad de muertes. Y esto es lo que hay que evitar. Esto es lo que hay que evitar, esto es lo que preocupa, y esto es lo que determina si un gobierno gestionó bien o mal la pandemia. Y esto indica que no estamos gestionando bien. ¿Y 194, dijiste? Son 194, 196 según los manuales. Y según los países que incluyas como si es un municipado. Pero casi 200 países en el mundo, bueno, estamos en el puesto 12 en cantidad de muertes. Ahora, mirá esto, que estos datos son nuevos reveladores de la fotografía de hoy. Estamos cuartos en nuevos muertos, en cantidad de nuevos muertos. Es decir, a diferencia del año anterior, insistimos, porque esto se ha dicho mucho acá, a diferencia del año anterior, estamos creciendo en cantidad de muertos. Estamos terceros hoy, pero mirá detrás de qué dos países con cantidad de muertos. De la India y de Brasil, que tienen miles de habitantes en el caso de la India y cientos de habitantes en el caso de Brasil. Nosotros tenemos 45, 44 millones. Estamos terceros en nuevos infectados. Y esto puede venir en cantidad de muertos. Ahora, ¿por qué es esto? Esta razón, esto es muy importante, estos dos que acabas de dar. Estos dos. Porque está concentrado en esta parte de la región. Yo hablaba el otro día con el que sería, digamos, el doctor Khan de la calle Pou. Sí. Y me decía, estamos en el peor momento en Uruguay de la pandemia desde que empezó, a pesar de que Uruguay tiene vacunada al 30% de la población, más o menos. Totalmente, totalmente. Pero están muy, muy preocupados. Es que la pandemia se instaló en esta región del mundo ahora. Salió del norte, salió de otros hemisferios. Estamos acá, pero estamos muy mal en cantidad de infectados terceros en el mundo y de muertos cuartos en el mundo. Insisto, con países mucho más densamente poblados. ¿Por qué? Fíjate este dato. ¿Qué es lo que va a contradecir lo que decía Bisotti? El dato de los vacunados. Fíjate, tenemos el 25% de la población con una dosis. Recién el 25% de los argentinos con una sola dosis. El famoso manto que protege en parte. Y 7,6 con dos dosis. Es decir, estamos muy lejos, muy lejos de lo previsto, de las promesas. Con lo cual, esto contradice lo que decía Bisotti. La escuchamos un segundo para recordarlo. Mirá, hace días. Cuando uno analiza lo que hubiera sucedido desde la semana 16 a la 20, y lo que sucedió, las estimaciones es que se evitaron 5.500 muertes desde la semana 16 a la semana 20 en Argentina. Bueno, esa proyección de los datos que da Bisotti, que no son ciertos, son contrafácticos, los que dimos nosotros son ciertos. Ahora los datos son vidas. Nosotros tenemos que hablar de los datos, porque ese es nuestro laburo, pero detrás de cada uno de estos datos fríos, hay vidas que se pierden.